¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Esto es cumbia! ¡Y risa! Dice, 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 pues los niños, los niños... Tú sabes cómo son los niños, ¿no? Los niños... ¡Son terribles! Los niños son terribles. ¡Tuguetones! Y ellos no miden, pues, ¿no? No miden. Y había un niñito, un niñito en el barrio. Siempre hay un barrio... En el barrio siempre hay el niño que tiene más platita. El niño es a pituco. Y en el barrio, en el mismo barrio, siempre hay uno que es más aguja. Más misión imposible. ¡El pobrecito! Yo era de los más agujas. ¡Eras! ¡Cuándo eras niño! Bueno, y entonces el niño que tenía plata... Dice, el Big Titor, ¿no? Big Titor. El Big Titor, el niño Big Titor. La soberbia estaba así, pues. Ay, no sabes, a mí me han regalado de todo, ¿eh? Por Navidad mi papá me ha regalado de todo. Mi papá me ha regalado un Playstation, me ha regalado un carrito, un camioncito. Me ha regalado un televisor. Me ha regalado mi cama nueva. Me ha regalado un celular, último modelo. Y el niño, el niño, el niño... Envidia. El niño, pobrecito. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, pues miraba nomás! También estaba alegre. ¡Ah, también! ¡Uy! No creas, no creas. A mí también, mi papá... Mi papá me ha hecho un regalo muy bonito. ¿Qué, qué, 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 qué se han regalado? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser mejor que el mío? ¿Qué puede ser mejor que mis regalos? Yo tengo más dinero. Mi papá tiene mucho dinero, mucha plata. A mí mi papá me ha regalado un Totó. ¿Un Totó? ¿Un Totó? ¿Qué es un Totó? Yo me compré tren eléctrico, helicópteros, globos aerostácticos, Playstation, celular, pero Totó, ¿qué es ese Totó? A mí mi papá me ha regalado un Totó. Mira, enséñamelo, pues, enséñame. No te puedo enseñar porque... ¡Ay, no! No te puedo enseñar porque tengo que esperar las doce de la noche. ¡Ah, su! Y el niño que tenía plata dice, no puede ser, no puede ser. No puede esperar hasta las doce para saber. Voy a hablar con mi papá seriamente. Y va a hablar con su papá. Papito, papito, estoy molesto, estoy molesto, estoy molesto. Totó, 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 no me has comprado todos los regalos que tú me has obedecido. Porque mi amiguito, mi amiguito le han regalado un Totó. ¡Yo quiero el Totó! ¡Yo quiero el Totó! Hizo su rabieta, pues, el niño. Y el papá preocupa, ¿qué, pues, es Totó? ¿Qué será el Totó, Totó? Entonces, va y va el niño de al frente al pobrecito. Oye, oye, hijo, ven para acá. Hijito, ven para acá. ¿Qué es eso que te han regalado un Totó? Sí, a mí, mi papá me ha regalado un Totó, pero no puedo abrirlo porque tengo que esperarte a las doce de la noche. Mire, hijito, mira. Su hijo, pues, estaba en su casa haciendo rabieta, llorando. ¡Ay, pobrecito! Tenía todo y quería más del Totó. Que tenía todo, pero quería ese Totó. Él envidia, pues. Bueno, entonces, mire, hijito, el papá, no soberbio, no, el papá. Mire, hijito. Listo, que te voy a regalar este, el PlayStation de mi hijo. Pero dame, dame tu, dame tu Totó. No, yo no te puedo, no te puedo, no. Ya, te voy a regalar su helicóptero también. No. Ya, su, su carro, este, este, eléctrico. Sus cuatro por cuatro. No. Enséñanos tu. Ya, mira, te voy a regalar todos los regalos de mi hijo, todos, todos los regalos, todos. Pero me das tu Totó porque mi hijito, mi hijito está llorando en mi casa. Y el niño, pues, más vivo, le dice. Sí, pero primero tráeme todos los regalos y yo ahí tendré. De barrio era piraña. Y va el papá y trae todos los regalos. Sus carritos, sus trencitos, sus playstation, sus celulares, su último modelo, todo, todo le traen. Ya, ya, acá está, hijito. Ya, tráeme tu Totó. Espérese un ratito, señor. Y el niñito se va, contento, se va. Abre la puerta de su casa. Se mete al baño. Se agacha. Y saca el tubo del papel higiénico. Lo trae. Y el papá dice. Es un tubo. Es un tubo de papel higiénico. ¡Qué burla! ¡Va en el Tal Totó! No. Es un Tó, 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 Tó. ¡Tototó, Tó, 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 Tó! ¡Tototó, Tó, 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 Tó! ¡Era un Totó! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Suscríbete al canal!